Señores, si hay una cosa que a mí me gusta hacer es justo, ¿ok? A mí me gusta hacer es justo, en tener, ¿sabes? coherencia. ¿De dónde es Misha? Es Misha creo que es del eléctrico o de la guinera. Creo que es el eléctrico, pero cualquiera de los dos me sirve. La guinera, el eléctrico, está llena de neurones. Igual que es Misha, más grande que es Misha, más fuerte que es Misha, con la cara de malo, más que es Misha. Ambientales. Que no tienen familia acá afuera. Lleno está eso. Lleno de blancos, de alimentos, de jabados, de alimentos, para no dejar a nadie afuera. Que tienen a las mamás pasando hambre, ¿sabes? Están pasando hambre ellos mismos, comiendo arroz solo, ¿sabes? Arroz con cebollino. Tienen a las hijas comiendo arroz con cebollino, ¿sabes? Gente de ambiente, de hombres, de amigos y ¡ah! Y no están haciendo nada, ¿sabes? ¿Me entiendes? Para ser justo, no están haciendo nada. Es Misha, ¿cuál es el error de Es Misha? Donde yo veo, donde yo veo que Es Misha está comiendo un arroz, es hablando tanta murronga el día entero en las redes sociales. Es Misha tiene que caerse a la boca y hacerlo caerle de las alas. Aquí nadie puede meterse en la vida de Es Misha. Pero caerse a la boca y no hablar tanta mierda. ¿Cómo es que el exilio se respeta? Mentira. El exilio se tiene que dar a respetar. ¿Sabes cómo se va a respetar el exilio? Demostrando a las Misha que toda la mierda que está hablando, aquí no le va a funcionar. Y no ir a uno solo en sus conciertos. Y se acabó, mi hermano. Pero yo no tengo por qué criticar a las Misha. El Misha está haciendo lo que él piensa que es mejor para su familia. Lo que está hablando es mucha mierda. Ahí estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo 100% con usted. Callado. Y a tu irme para aquí, para allá y se acabó. Porque al final, mi hermano, el 99% que está en contra del Misha, y lo he dicho otras veces y lo voy a volver a repetir, y no me interesa nada. Manda dinero para Cuba, manda combo para Cuba, y viaja para Cuba. Entonces, la guerra de Cuba, tumbar la dictadura es responsabilidad del Misha. Oigan, sé. No jodan, sé. No jodan, no jodan. Bájenle. Ya se lo vengo diciendo hace rato. Se lo vengo diciendo hace rato. Ahora, dejen a los artistas. Ustedes pueden criticar a los artistas todo lo que ustedes quieran, pero hagan lo que ustedes le dicen a los artistas que hagan. No manden un peso para Cuba. No manden un combo a Cuba. Y no viajemos más nunca a Cuba. Y a ver qué pasa. Y los que están allá, que cojan las calles. Pero coño, el Misha, el Misha, el Misha. El Misha es un mojonero. Yo no le pago un concierto más al Misha. El Misha es un mojonero. Mirá lo que les estoy diciendo. Pero nosotros no. Nosotros no. A nosotros sí. Nosotros somos las fresitas del pastel. Nos vemos en la próxima. Felicidades. Bye.